¡Bienvenido estás al portal de vídeos que más niños ratas comentan! ¡Jo! ¡Cómo mola! ¡Qué guay lo hacen! ¡Bua! ¡Y yo le han visto 371 personas! ¡Qué pasada! Venga, pues yo también voy a hacer una canción. ¡Jo! ¡Si llegara a la mitad, cómo molaría! Vale, voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Pen Pineapple Apple Pen! ¡Pen Pineapple Apple Pen! ¡La madre que me parió!